Mira, pues quisimos arrancar la campaña primero con la bendición de Dios y ya la tenemos, gracias a Dios y lo que sigue pues es los recorridos que va a ser principalmente casa por casa. Vamos a empezar por la calle Allende, recorrer toda la calle Allende por sus diferentes colonias. Es el recorrido de hoy. Mira, la verdad, mi lema general es la mejora del municipio. En todas las áreas podemos mejorar, podemos mejorar en la calidad de la obra pública podemos mejorar en la calidez de los servicios, de la atención a la gente podemos mejorar en la atención al deporte, podemos mejorar la verdad en todas las áreas, pero si tenemos varios ejes importantes como también es la educación. Ustedes saben que soy maestro y vamos a apoyar con toda la educación. Si, con lluvia la lluvia no nos va a detener, las lluvias son bendiciones. Que vamos a echarle muchas ganas y que el afán de ser alcalde es por servir a la gente de Allende. Pues venimos ahora sí que como personas creyentes que somos a pedirle al buen Dios que nos ayude, nos ilumine en esta travesía de 90 días de campaña. Por otro lado, pues el mensaje de unidad con Silverio porque considero que la unidad es fuente de solidez. Entonces, desde la perspectiva de la candidatura de la Diputación al Distrito 24, estamos unidos con los tres alcaldes Allende, Montemorelos y General Terán. Mi perspectiva para estos 90 días y mi eslogan es levantemos la mano. Creo que esta es la parte muy importante levantar la mano, hacer historia y caminar juntos. Creo que se lo merece este Distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!